Hola amigos y bienvenidos una vez más a un nuevo capítulo de Night Attack Hospital Y bueno, la última vez nos habíamos quedado que ya habíamos iniciado la ruta Bakun ¿Por qué, computadora? ¿Por qué quisisteis hacer ruido a esta hora? No, ya estás viejito, ya tendrás descanso, preciosa, no te preocupes, no te preocupes Tranquila, tranquila, no me estés resalmando Parezco una loca hablándole de mis cosas, pero bueno Y bueno, entonces la última vez pues habíamos hecho lo de la caminata, buscando Steve Y pues Luca tenía frío y ya no nos quería ayudar a buscar Muy hijo de puta Y sinceramente no me acuerdo muy bien, creo que lo llevé hace como dos semanas o más Pero bueno, entonces pues estábamos caminando Lo único que haces en este juego, caminar y hablar Caminar y hablar, caminar y hablar Y pues también tengo la compañía del Google Traductor Qué lindo Google Honestamente, no importa qué tan lejos camine Supongo que walk down es como al final del pasillo Este pasillo, todo luce igual El número, los números sobre los cuartos están ilegibles Ah, sí, ya me acordé de esto también A pesar de que este que parece un corredor de decho Cierto No puedo decir si estoy yendo en círculos Te dije que era un gran hospital Un hospital gigantesco ¿Dónde están las escaleras para el siguiente piso? Luca simplemente se cogió de hombros Y empezó a mirar a la distancia A la distancia, desinteresadamente Un montón de puertas Estoy intentando Ahora Pero no abre ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Franquil speaking? ¿Frankly speaking? Ay, un momento Ya entendí por qué la OT había dicho Lo del chiste Es que es Francamente Lo cual Francamente hablando O sea, Franklin speaking En inglés se escucha el chistecillo Pero en español no Se le tendría que quitar Lo siento, Franklin Es verdaderamente frustrante Sí, lo sé Franklin, Frank Vamos Ríete Sequi Te Te reto Oh, esto ¿Cómo se podría decir? A la segunda De las Puertas del final Tócticamente Creo Para las puertas De Para la última puerta O sea, como la penúltima De la penúltima No sé Cómo se les decía Ante penúltima Creo que Se le dice así No sé Eso lo vi Primaria No es algo que utilice mucho Mi paciencia finalmente Muy yo Adiós Adiós Paciencia Y luego Frank Se convierte en Hulk Empieza a romper todo Y ecuata Y ahí No, mentira La voy a patear abajo Pero ¿Por qué? Tú no puedes ¿Qué? ¿Apostar? Ay, este se me acuerde Pero no supe Cómo Cómo ponerla De mi pie Fue Un Vale Que ya entendí Ay Hay que tener tiempo Para leer Y entender Más o menos Qué es lo que te quieren decir Necesito mucho práctica En inglés En serio Me too Me too A ver Lo siento Conéctate Neuronas Conéctense Monias Mi pie tuvo Una severa Charla De hombre a hombre Con la puerta Y se destrozó Antes de que Luka pudiera protestar Bueno Seguí protestando Bueno Se podría Mejor ir Adentro Ahora que puede Y Para sorpresa De nadie Este cuarto Luce exactamente Igual A los otros Que hemos visto Antes Estoy empezando A pensar Que Que Alguien estaba Haciendo esto Por alguna razón O tal vez Es Alguna clase De Juego Enfermo Ay No sé Qué es Esa palabra Vale Que tengo Que grabarme Esta palabra Algún día Creo que No se usa Mucho Ya había leído ¿No? Donde me había quedado Bueno Voy a leer otra vez De I'm starting Estoy empezando A pensar Que alguien Está haciendo Esto Por alguna razón O tal vez Es alguna clase De juego Enfermo Que alguien Está haciendo Para su propia Diversión No puedo Creer Que De hecho Lo hiciste Debe haber algo Y Será mejor Que haya Algo Importante Aquí Lo juro Por Dios Entonces Agité El El Escritorio De los Cajones Como lo he estado Haciendo Desde el tiempo Inmemorial O las pasadas Horas O algo así Struggle Ah Ah Bueno Creo que Este lo puedo Después de un poco De esfuerzo O lucha Creo que Estuve peleando Con los cajoncitos Sabiendo Dos Dos Eso puede ser Este Los dos Supusimos De que Que es lo que Contríamos ahí Si dices Más Polvo Y papel Tienes una Estrellita Donada Que Acaso Esta gente Nunca Escuchó Sobre Los Prácticamente Son archiveros Vale De cualquier modo Los Los papeles De Uyur Eso creo que Es francés No sé Están En un paquete Engapados No están Rasgados O arrugados Les Les di Una Rápida Bueno Una Rápida Bueno Flip Decía así Como vuelta Eso es lo que Decía A través De algunos De ellos ¿Qué dicen? ¿Qué? ¿Por qué Se me pasó? Juro que No toqué Nada Bueno Creo que Decía algo Así de Que Ya llevan Un buen Tiempo Un momento Se me regresó Sí Se me regresó ¿Qué pedo? ¿Cómo se hacía eso? Estos son de hace Un tiempo De hace 20 años Por decir así Que es un Pumil Listo Parece ser Un montón De Formas De pacientes Del tipo De que Todo el mundo Tiene que Llenar Antes de Poder Ser Admitido A este Hospital Nada Juego De lo Ordinario Exacto Oh Sí Dijo Excepto Nada fuera Del ordenario Excepto Por Se me olvidó Nada fuera Del ordenario Excepto Por la Inquietante Frecuente Uso Por inquietante Frecuente Uso De las palabras Fallecido Y Terminal Creo que sí Es Terminal Estampadas A lo A cross Up Otra vez De la Del tope De cada una De las De las formas Con Letras rojo Brillante Acá Como Las cintas De coca-cola Más o menos Vamos a Volvernos Guardado Seguire Bueno Yo hago caso Creo que estaba caminando A lo largo Un poco Inestablemente Se supone que eso Es inestable Yo no sé Yo hago caso A lo que dice Aunque no Hay que se lo machucar También Esta Esta vez Yo era el que Lo estaba siguiendo Después de un rato Él se dio por vencido Dejándome Oh no Reposándose otra vez En la En la Pared Vamos a ver Las palabras Lo siento Necesito Un descanso Diablo Un momento Vale Esto es extraño Suenas como Desesperado Hijo Bueno La última vez Creo que habíamos puesto Tómate tu tiempo No te preocupes Somos muy buenos Con Luka Y en estas No sé Somos algo raros Y sí La otra De Pues eso Creo que se llama Así es Somos un asquedoso Porque dice De nuevo No podemos Detenernos así ¿Qué? Pero bueno Es que dice Siempre podemos Abrazarnos O sea Quiere abrazarse Pero ni modo Esa es la Esa es la opción Showers Siempre podemos Abrazarnos Sería la opción Como en la tierra Pero yo lo voy a decir ¿Cómo diablos Eso se supone Que ayude ¿Te das a sentir Mejor? Oh Ok Vale Oye Luka Envuelvo mis Mis Brazos Alrededor de Balanceándolo Gentilmente De un lado A otro Mientras Él se queda Se queda Ahí Extra Bueno Embarazosamente O O incómodo O sea Está así Como No puede ser Que está haciendo Esto Algo así Después de unos Buenos 15 minutos De What it is Skinship No sé bien Cómo Cómo decirlo Pero Es así Como Un buen Toque O algo así No sé No sé Sinceramente Skinship No son así Como de Friendship Pero No sé Cómo ponerlo Lo deje ahí Wow Después Después de todo Estoy Un poco Sorprendido De que no Hayas intentado Nada más Sí Yo también Estoy sorprendida Destino Final No Items No Items Solo Abrazar ¿Qué es esto? Demasiados juegos Para ti Niño Vamos No te caigas Atrás Él la sintió Yo no entendí Qué me quiso decir De eso de Final Destination Ay Mi hermanos Seguimos Caminando A lo largo De este Pasillo Que parecía Que no tenía Final Siempre Simplemente Continuaba Yendo Y continuando Y continuando Y continuando Como cierta Marca De un conejo Electrónico De ese conejo Eléctrico O sea Dudasel Prácticamente Y sigue Siguiendo Ayudar Que esto Se vea Exactamente Lo mismo No importa El qué Lucas suspiro Creo que sí No Suspiro ¿Estás seguro De que tu amigo Está aquí? Tal vez Ya se fue Con su teléfono Probablemente Muerto Bueno Su teléfono Está Probablemente Muerto Así que No puedo Exactamente Llamarlo Y preguntarle Dónde está Él Oh Sí Los teléfonos Nunca Dudan Lo suficiente De todos modos Simplemente Si no lo cargas Antes de Salir Los smartphones Deberían Durar Al menos Un día ¿Qué es un Smart Smartphone? ¿Hablas en serio? Por supuesto Que no Pero Algo así Pero Algo de Ah A ver Acómodalo todo Pero Un día de batería Es Es Por seguro Que es un largo Tiempo Finalmente Encontramos una puerta Que estaba Que era diferente A las otras Por fortuna Para nosotros Estaba También Desbloqueada Creo que Este es El Cuarto Del conserje Por lo menos Hay más Ah ¿Cómo se llamaban? Estantes Y no camas aquí Eso es nuevo Algunas cosas Ramdon Están apiladas Al azar Unas sobre otras Y todo Y Hay Polvo Por todas partes Hay un montón De cosas aquí Tal vez Podemos encontrar Las llaves Ah Bueno Vamos a ver Bueno Esta ya es La última decisión Que vamos a tomar Todo lo demás Va a ser Conversación 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 Lo que no sé Es cuánto va a durar Así que Ahorita que ponga Esto de Voy a mirar Alrededor Lo dejaré aquí Yo supongo Porque la última vez Me salió Bastante larguita La partida Porque yo pensé Que ya iba a acabarlo Y Siguió siendo Conversación Y conversación Y conversación Entonces pues Voy a mirar Alrededor Voy a mirar Alrededor Que hermoso Y ahí se va a quedar Porque Tengo el pensamiento De que esto va a durar Bastante 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 Así que Vamos a ponerle aquí Y vamos a ponerle aquí Así que Aquí No nos tomó tanto La partida Entonces pues Podía haberle puesto Aquí mismo ¿Verdad? Sí Estúpida Muy estúpida A veces Y bueno amigos Te quería dejar El capítulo De Night Total Hospital Espero que les haya gustado Pues si les gustó Pues denle like Y pues suscríbanse Y si quieren Pueden dejar su opinión En la caja de comentarios Y bueno pues Entonces pues Muchas gracias Por haber visto el video Y nos veríamos Para la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!